¡Cucú! Hoy en Parisiando te vamos a hablar de 10 errores frecuentes que cometemos los hispanohablantes cuando hablamos francés. ¡Comenzamos! Pero antes de empezar, recuerda que puedes descargar un e-book gratuito donde te decimos cómo aprender francés cuando eres adulto. Bueno, vamos a comenzar con el error número 1 que es olvidar el artículo antes de un sustantivo. Este es un error muy común porque en español no es obligatorio, pero en francés es muy importante siempre poner un artículo antes del sustantivo. Sí, Fabi, te vamos a dar ejemplos. Cuando hablas de un país vas a decir, por ejemplo, me gusta Francia, pero en francés no puedes decir j'aime France. Tienes que decir j'aime la France, j'aime la France. También sucede para expresar una cantidad indefinida. Por ejemplo, para decir como pollo, vas a decir en francés je mange du poulet. Je mange du poulet. Recuerda que du en francés es como de le, pero hacemos una contracción que es du y es un artículo que se llama partitivo. Y si quieres decir hay que comprar mantequilla, harina y huevos, ¿cómo decimos? Bueno, en francés vas a decir También, Fabi, hay otros contextos en que en español no van a usar un artículo antes del sustantivo, por ejemplo, cuando se trata de algo abstracto, ¿no? Sí, por ejemplo, en español decimos tiene suerte simplemente, pero en francés se dice... En francés se dice... Y tiene carisma. Tiene carisma. Porque carisma es masculino. Entonces recuerda que siempre tienes que poner un artículo antes del sustantivo en francés. El error número dos es decir... Sí, Fabi, es porque es una traducción literal del español estoy bien, pero en francés no se dice... Tienes que decir... Literalmente... Sí, este es un error típico que hacemos los hispanohablantes cuando queremos saber francés porque hacemos otra traducción literal. Pero en francés no utilizamos esto, decimos simplemente... Le matin, l'après-midi... Sí. Le soir es todo. Sí, por ejemplo... Le matin, je me leves a 7h. Le matin, je me leves a 7h. En la mañana, me levanto a las 7h. O otro ejemplo... El error número cuatro es otra traducción literal que es una trampa. Que es decir... En francés no se dice... Pero se dice... Y si quiero decir en francés, te puedo hacer una pregunta, ¿cómo diríamos? Se dice... Y ojo con la pronunciación del verbo poser. No es poser, es poser. Poser con el sonido z. El error número cinco es olvidar la preposición de cuando usamos algunos verbos o expresiones. Sí, Fabi, es cierto. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Sí, yo en español diría... Es fácil hablar francés. Pero en francés la traducción es... Sí, más despacio... Es fácil de hablar francés. Y lo mismo ocurre con difícil. Sí, por ejemplo... Es difícil de hablar chino. Que es... Es difícil hablar chino. El error número seis es la utilización del verbo visitar. Yo sé que en español pues usamos el verbo visitar cuando nos referimos a nuestros amigos o a nuestros padres. Voy a visitar a mis padres o a mis amigos. Pero en francés no visitamos a una persona. Visitamos un lugar. Entonces, Julian, si yo quiero decir que quiero visitar a mis amigos, ¿cómo lo digo? Bueno, no vas a decir... Je visite mes amis. Pero vas a decir... Bueno, hay varias formas de decirlo. Puedes decir... Je rends visite a mes amis. Je rends visite a mes amis. Pero la verdad esta expresión no es muy común al hablar en francés. Más bien vas a usar las expresiones... Aller chez mes amis. O... Aller voir mes amis. Aller chez mes amis, que es ir a la casa de mis amigos. O... Aller voir mes amis, que es ir a ver a mis amigos. Entonces la frase sería... Je vais chez mes amis. O... Je vais voir mes amis. Y así es más fácil. El verbo visiter lo vas a usar únicamente para lugares. Por ejemplo... Je visite le musee. Je visite le musee. Que es visito el museo. El error número 7 es decir... J'habit en... Cuando quieres hablar de una ciudad. Este es un error muy frecuente. Sobre todo para los principiantes. Pero recuerda que cuando nos referimos a una ciudad todo el tiempo es... Entonces... J'habit a Madrid. J'habit a Paris. Sí, para decir... Vivo en Paris. O... Vivo en Madrid. El error número 8 es cuando quieres decir otro u otra en francés. Sí, Fabi. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este error? Bueno, pues lo que pasa es que en francés a fuerza necesitamos añadir el artículo uno o una. Que en francés es un o un. Entonces, para decir otro vas a decir un otro. Y para decir otra vas a decir un otro. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí. Para decir... Tengo otro examen. Vas a decir... J'ai un otro examen. J'ai un otro examen. O para decir... ¿Tienes otra pregunta? Voy a decir... ¿Tú has una otra cuestión? ¿Tú has una otra cuestión? Pero ojo. Hay una excepción. Y es la expresión... Otra cosa. Otra cosa. Que es otra cosa. En este caso, no vas a poner un artículo antes. Por ejemplo... ¿Tu veux otra cosa? ¿Tu veux otra cosa? Para decir... ¿Quieres otra cosa? El error número 9 es utilizar la preposición a en verbos que no lo utilizan. Esto nos pasa sobre todo con el verbo llamar. Porque en español normalmente utilizamos la preposición con este verbo. Si quiero decir... Voy a llamar a mis padres. Pues la utilizamos. Pero en francés no ocurre lo mismo. Si quiero decir... Llamo a mis padres todos los días. Voy a decir... Sí, también ocurre con el verbo... Que es ver en español. Por ejemplo... Si quiero decir... Voy a ver a mis papás en francés. Voy a decir... Je vais voir mes parents. Je vais voir mes parents. Y el error número 10 es la posición de toujours en una frase. Toujours, que es siempre en español, nunca se puede poner al principio de la frase. Por ejemplo... Si quiero decir... Siempre estoy retrasado. No voy a decir... Toujours, je suis en retard. Pero voy a decir... Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Entonces, como lo ves... Toujours, siempre viene después del verbo. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este video te haya ayudado para evitar cometer estos errores. Recuerda que tenemos el artículo en el blog pariseando.com Y si te gustó el video, déjanos un like y un pequeño comentario abajo. Y Julian y yo te decimos... A bientôt!